Fijaros en lo que me hace en la prueba de arranque y luego os explico al final que fue. Este modelo hay que esperar un minuto, con la fotocélula tapada, y ahora, ¡vaya explosión! Bueno, habéis visto la explosión, era motivo de que no estaba prendiendo en condiciones el gasoil, al final después de limpiarla, que no estaba sucia y cambiar la boquilla y poner una boquilla de 80 grados, pues eso no era el problema. El problema era que no entraba gasoil suficiente, estaba entrando aire, todo eso por el vaso de gasoil. El vaso que tiene el filtro, que entraba ahí las burbujitas y nos hizo la puñeta. Gracias. 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 Ahí, donde lo veis, no en toda la rosca. Bueno, espero que les haya sido de ayuda y ya sabéis, sed buenos, no seáis manazas. Gracias.